Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en la recta final de estos 30 momentos mundialistas previos a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos a vivir los últimos cinco y hoy hablamos del Grupo de la Muerte del Mundial de España 82, aquel que emparejó ni más ni menos que a tres campeones del mundo en la búsqueda, pues de una sola plaza para las semifinales en ese formato que nunca más volvió a repetirse la segunda fase. Hablamos de Italia, campeona en el 34 y en el 38, de la trincampeona en ese momento Brasil en 58, 62 y 70 y de la que era la vigente campeona del mundo, Argentina en el 78. ¿Y cómo es posible que estas tres grandes potencias se unieran en un solo grupo, en una fase todavía un poco lejana de las finales de disputar realmente el título? Bueno, pues esto pasó debido sobre todo a los fallos de italianos y argentinos en la primera fase y es que Italia cosechó tres empates en su primera fase en Vigo y a punto estuvo de quedar fuera de la Copa del Mundo solo por un solo gol de diferencia de goles con respecto a la Camerún de la que hablábamos el otro día de Incono y de Milla. Argentina perdió en el partido inaugural ante Bélgica, fue segunda de grupo y pues se confluyeron todas estas fuerzas en el estadio de Sarriá, que va a ser el gran escenario de tres batallas épicas, tres batallas que han quedado para la historia y que vamos a repasar aquí en el canal. Suscríbete por cierto que es gratis y vamos a revivir ese Italia-Argentina que había en el fuego del grupo reeditando pues el partido de cuatro años antes, aquel que Italia ganó 0-1 en primera fase con gol de Bétega a la que era la anfitriona a Argentina y volvería a repetir el triunfo cuatro años después, pues Tardelli haría el 1-0 después de varios rechaces y el Velo Cabrini pondría el 2-0. Argentina estaba contra las cuerdas, solo Pasarela tiró de orgullo de falta directa, sorprendió a Zof para el 2-1, quedaba poquito tiempo y no le dio tiempo a Argentina a recuperar el marcador. Una Italia que venía tocada de esa primera fase se rehabilitaba a costa de los argentinos y para la historia quedará, por supuesto, el gran marcaje contundente y muy expeditivo de Gentile a Maradona en ese partido. El segundo encuentro de esta segunda fase sería el clásico sudamericano, el Brasil-Argentina, que como siempre pues estaba lleno de talento, ¿no? Tanto como hemos dicho Maradona, Kempe, Zico, Sócrates, Falcao, Ramón Díaz, talento y clase por ambos lados, vimos un gran partido en el que Brasil pues se impuso a Argentina. Mira, primero, un gran disparo de falta de Eder, el valor rechazado, Zico sobre la línea ponía el 1-0 y en la segunda parte, sin duda, Brasil fue un vendaval. Serginho pondría el 2-0 y Junio en el contraataque el 3-0. Argentina estaba técnicamente eliminada y, bueno, esa fue la frustración que recogió Maradona, quien sería expulsado tras una reacción violenta, una patada al brasileño Batista. El 3-1 en el tiempo de descuento, totalmente testimonial de Ramón Díaz, daba posibilitada la participación de Argentina en el Mundial y dejaba a Brasil, pues, una pequeña ventaja en el duelo final ante Italia, pues, ese 3-1, pues, le daba la posibilidad de que con un empate ante las duras, pues, pasaría a las semifinales. Y, como digo, tendríamos una especie de final en toda regla ante Brasil-Italia, recordando aquella del 70 que vimos el otro día y cuyo premio era el pase a las semifinales. El partido, también hemos hablado tangencialmente de él, es el gran día o la gran noche de Paolo Rossi, que va a marcar el 1-0 prontito a un gran pase de Cabrini, de cabeza. Sócrates, trae una asistencia maravillosa de 5, va a ser el empate momentáneo, el 2-1. También de Rossi, por supuesto, gran protagonista, aprovechando un estrépidoso fallo de Junio en la salida de balón. Y en la segunda mitad, pues, vamos a tener a Brasil totalmente desbocada, ya de por sí de gran espíritu defensivo, pero, en este caso, necesitaba ese gol que le diera la clasificación, que llegaría con un gran disparo de Falcao, de Pablo Roberto Falcao, desde la frontal del área. Ese 2-2, clasificado a Brasil, pero el equipo, fiel al espíritu de Tales Santana, pues, siguió atacando, buscando el tercer gol y no especuló en para nada. Italia, lo único que podía hacer era aguantar el golpe y esperar su momento. Y vaya que sí le llegó. Corner, que toca Tardelli, y el balón, el rechace, llega para, ¿quién si no? Para el maldito de clase, para Paolo Rossi, que hacía el definitivo 3-2, que clasificaba a Italia, aunque, bueno, todavía quedaban unos cuantos minutos, y el acecho, evidentemente, de los brasileños fue brutal. Incluso, pues, va a tener una grandísima ocasión en un cabezazo de Óscar, que acaba en un paradón de Dinosov, que quería, pues, lo que finalmente consiguió, ¿no? Ser el jugador más, de mayor edad, en ganar la Copa del Mundo. Lo conseguiría a los 40 años de edad. El, si trataba final del, del israelí de Kley, pues, nos daría fe de que la gran sorpresa se había consumado. La Super Brasil había quedado eliminada por Italia, que avanzaba a semifinales, y luego, pues, como todos sabemos, sería la última en quedar, pues, sería la campeona. Este es el recuerdo que hemos querido traer hoy aquí al canal. Este grupo de La Muerte es a Riar. Os mando un fuerte abrazo, suscribiros al canal, y nos vemos mañana con otra historia. ¡Hasta luego!